Música Él tiene ese mal que tienen los pulmones, que tiene agua Y el corazón lo tiene bien grande Y entonces hoy que le ha caído así como derrame un dolor de cabeza aquí a este lado Él ya no puede caminar Y en que yo vine aquí, él ya está así Ha estado con esa enfermedad Y él padece también de ese cansancio Pero ese cansancio es del mismo mal que tiene el de los pulmones y el corazón Que ya no le funciona muy bien ya el corazón a él Él se le está dando el tratamiento que se le da Solo se le dan cositas Solo zancochadas No se le da nada de comida grasosa Por el corazón que lo tiene mal Y entonces y él Eso se le da la medicina a la hora Y es muy agradecidísima yo con él Porque él es una gran persona Que él se acordó de este señor Porque a él le habían traído una Pero era pequeña, de niño Pero ya usada Pero no le funcionaba mucho a él Porque no le daba vuelta casi la llanta Entonces Y ya anoche que vino a Cerritos Y dijo que le iban a traer una silla de ruedas Tengo unas palabras de agradecimiento a él Porque él ha hecho todo lo posible De traerle esa silla a él Porque él la necesita Y le doy gracias Primero a Dios Y después a él Reinaldo Carvallo No a la corrupción Sí a la educación